Levantate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Levantate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Oímos que estaba en Efraza, la encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levantate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles victoren. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levantate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque lo deseo. Levantate Señor, levántate Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. ah y y nueván ve Gracias.